Uno de los grandes invitados especiales señores, nos dará el amigo José, José, sí señor, José Manuel Zahidra Herido, herido, herido corazón, nadie sabrá lo que siempre es Y esta es señores, el José Manuel, José Manuel el chiclayero señores Así se canta, con actitud, con actitud, con ganas, con amor, con alegría Hay abstenciones, se vive, se vive, se vive la letra Herido corazón, herido corazón, herido corazón, nadie sabrá lo que siempre es Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Hoy lloró mi mala suerte Hoy despierto y tú no estás, ay me duele el corazón Regresa, te lo ruego Pero mi miedo hasta morir, ay no soporto este dolor Regresa, te lo ruego Regresa, te lo ruego Mi amigo Mantequilla y su amor Susana Mimí Cumbia Mimí Cumbia Mimí Cumbia Mimí Cumbia Mimí Cumbia Mimí Cumbia Mim 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 Cumbia Querido corazón, querido corazón, querido corazón Nadie sabrá lo que sientes Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, hoy lloró mi mala suerte Julio Hoy despierto y tú me estás, hoy me duele el corazón Regresa, te lo ruego No me enteras de morir, no soporto este dolor Regresa, te lo ruego Regresa, te lo ruego Saca tu media, puta que la mata tu osito Tenis Toma la suerte en pino Saca tu media, tu media no te hagas el loco Saca tu media, no te hagas el loco Saca tu media, caja Herido corazón, herido corazón Nadie sabrá lo que sientes Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, hoy lloró mi mala suerte Saca tu media, no te hagas el loco Saca tu media Oye, qué rico Saca tu media, no te hagas el loco, camarón Roxana Saca tu media, camarón No te hagas el loco, camarón Luis Estas buenas canciones que se vienen Caterine Miguel González Cecilia González Mi gran amigo Cecilia y su gran alí Gente mi que mucha, toma la bolsa Si vas a dejarme, quítame la mirada Si vas a dejarme, quítame la mirada Agua de mis ojos, lagrimita Agua de mis ojos, lagrimita Ábreme las venas, quiero matar mi amor Ábreme las venas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, se necesita Yo la quiero olvidar, se necesita Sonido chantí Otra cosa Los peritos de la cumbia Osito, suena Alberto Llanos Maracocos y Ana Merrim Si vas a dejarme, quítame la mirada Si vas a dejarme, quítame la mirada Agua de mis ojos, lagrimita Agua de mis ojos, lagrimita Ábreme las venas, quiero matar mi amor Ábreme las venas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, se necesita Yo la quiero olvidar, se necesita Vale la pena pagarle los perros Se necesita, se necesita Que a mí su mundo llore por él Que a la cara ya me sufrir Cervecita, se necesita Cervecita, se necesita Cervecita, se necesita Cervecita, cervecita 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 Cervecita, cervecita